Como son las mismas marcas Solamente escribo por este otro día porque tenemos que verlo con el otro día Si son estas mismas marcas, podemos utilizar estas mismas marcas Y déficit de que tenemos ustedes Ese me lo envía a mi correo electrónico Claro, mi correo profesor Eric Miranda a la forma de Gmail que esto pongo Me envían las láminas que realizaron, me envían el correo electrónico La lámina Y utilizamos estos marcadores para referencia a lo que usted dice Pueden traer la lámina o el correo electrónico En archivo lo observamos acá Eso si lo pueden mostrar Este es lo que usted dice Quien tiene usted de explicar Todos los grupos De que es el tema todo El profe de todo su correo verdad Si Y presentar la lámina No, pero no grabar La lámina se acuerda Y entonces utilizamos estos marcadores Para ver el dedo Pero usted ¿Qué es lo que usted dice ? ¿Qué pasa? 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 Aquí hicieron la escena, dispositivo de salida. ¿Qué pasa? 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 así sencillo, con fotografía y ustedes hacen su presentación no tienen que estar imprimiendo documentos, nada hacen su escena y crean y aparece la fotografía ok, excelente el grupo, un aplauso al grupo ya gracias no, la carpeta no, la carpeta yo tengo del campo no, esta bien ¿animales? ¿dice taller? ah, este es el board y el otro lo que sale esta es la la fotografía es igual y el los códigos los códigos, ¿verdad? entonces la escena se llama taller la escena de realidad aumentada vamos a esto ok, vamos a ver vamos a usar los mismos marcadores de ejemplo que tenemos no hemos mandado imprimirlas ustedes, pero ya vimos la lámina ustedes agregaron imágenes y los marcadores me imagino que aparecen las imágenes en esas imágenes van a aparecer en los marcadores de la más adelante ustedes pueden decir las imágenes vamos a ver todo loPO está está es o un Gracias. 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 Para finalizar, déjenme ver esta información. Ah, aquí está. Ok. Le voy a mostrar este, precisamente, este tema de transporte aéreo. Yo tengo una lámina donde habla de transporte aéreo. Lo único que no sé es si tenga ese marcador aquí. Vamos a ver. Creo que no lo tengo disponible, pero vamos a hacer algo sencillo. También eso se puede. Si hay un smartphone, vamos a ver si... Yo lo he utilizado así. ¿Alguien tiene un smartphone más grande que el mío? Un teléfono para sacar una foto. ¿Tienen alguno? Sí, sácale foto al marcador. Por favor. Porque yo creo que no tengo ese marcador disponible ahorita. Lo tengo en casa, no lo tengo. Sale. Entonces muestra la imagen para ahorita presentarla al frente. Ese es un truco que uno puede hacer. El estudiante no quiere imprimir esos marcadores. Entonces, tú le dices que con el smartphone le saquen foto a la marca. Y puede trabajar. Vamos a... Ese se llama transporte. Vamos a ver si yo tengo aquí ese archivo. Universo. Ojalá que lo tenga disponible para presentarse. ¿Se ven algo de transporte? ¿Se ven algo de transporte? Vamos aquí. Hay que... Yo creo que se lo va a deber, pero vamos a decir... El universo. TIC, investigación, gusto, sentidos. Vamos a buscar algo sencillo. Asterisco... Punto ATX. ATX. Transporte, ahí está. Es un truco que hay que buscarlo. Si uno no recuerda dónde está, lo busca con... Los comodines y el nombre de la extensión. Transporte. Vamos a ver si coincide con esto. Le digo empezar, maximizo. Esa es la lámina. Debe ser este archivo de esta lámina. De transporte. En este caso dice marca. Realidad aumentada. En este caso sería... Transporte aéreo. Ok, vamos a ver el de transporte aéreo. Esa. La tenemos sacada la foto en el smartphone. Como no la tenemos en papel. La claridad... A ver si afecta esto. A ver si afecta esto. El reflejo. Él puede bajar la... Bájale el tono de la misma pantalla. También puede ser. Puede ser. Bájale el tono y enciéndelo. Vamos a ver si con el tono bajo. Sin necesidad de encender la luz. No nos lo quiere agarrar. También es. Que hay que centrarlo. Trata de que no quede así. En esta área aquí. Sino que quede en blanco así alrededor. Bastante. Ahí está. Ahí está el transporte aéreo en 3D. Ok. Usted lo mostraron en imagen. Y también ustedes pueden buscar. Esa imagen yo la busqué en Google. En una galería de Google. De objetos 3D. Y usted va. Ese es un avión de una aerolínea. De Panamá. Copa del año. Ahora se llama. Se fue de los 80 ese avión. Pero usted encuentran aviones. Barco en 3D. Todo eso. Lo encuentre. Y los pueden bajar. Y los importa igual que una imagen. De esa manera. Entonces. Aquella lámina lo que hace es eso. Muestra un avión. Muestra un barco. Etcétera. Así. En 3D. Entonces. Con esto culmino. No sé si hay preguntas. Hasta aquí. Realmente darles la gracia. Y culminamos el taller de diseño materiales didácticos. Con el uso de realidad aumentada. O con la ayuda de la realidad aumentada. En este caso. Con las herramientas. Aumentate. Muchas gracias. Ok.